pero vamos a hablar de la predestinación y después vamos a hablar del calendario y ahí terminamos pero la predestinación la predestinación dentro del judaísmo del segundo templo por eso es que yo les digo de que así como Calvino la explicó ya es más bien una explicación medieval no es tanto lo que ellos creían o lo que ellos profesaban predestinación 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 vamos a leer un poquito porque es interesante cómo empieza y la primera página la mitad de la página le da a uno una gran nota al pie Sochi Sochi da una inmensa nota al pie el término predestinación voy a leer la nota primero u otros similares como predeterminismo crea dificultades a mucho véase a A. Marx Yatil une predestinación en Qumran en revista Corley revista Corley en 1967 o Foschner y ahí cita a un alemán quien critica a Einstein Bond o Bond-Heinstein quien critica la rigidez de la terminología racionalista moderna oiga en A. Marx hay también un excelente estatus cuestionis un estatus de cuestionar en este contexto el término predestinación o predeterminismo puede mantenerse pero aclaro que debe entenderse solo como indicador de un cierre de un cierto fenómeno histórico que afecta a la secta escenia y no más oiga por eso es que hay gente que piensa de que Pablo era escenio en otras palabras la predestinación cumránica tiene características que la identifican independientemente de las aporías filosóficas que pueden plantearse este hecho no es sorprendente porque cada término incluso filosófico asume siempre un valor particular cuando es empleado para indicar el pensamiento completo de un hombre alma quiere decir siempre alma pero no es el mismo concepto en Platón Aristóteles o en Tomás de Aquino lo que estamos diciendo pues lo que estamos diciendo es que las interpretaciones el discurso de los escenios se centra más en Dios que en el hombre crían en el ser humano podía ser bueno o malo porque así lo había hecho Dios y que Belial o sea el diablo había sido creado por la divinidad y como tal para realizar sus planes o sea que Dios es el creador del mal también los malvados forman parte del signo divino al igual que su destrucción final doble predestinación aquí en cualquier caso porque aquel que dijo aquel que puso va de que de que los padres de iglesia está todo el calvinismo bueno también están en los escenios pues está la doble predestinación y todo eso o sea que estos pensamientos siempre han estado otra cosa que se que se sistematicen en cualquier caso el hecho de que Fabio Josefo se haya centrado justamente en el problema de la libertad de elección del hombre para realizar su presentación de las sectas judías tiene su importancia y muestra que en su tiempo el problema del libre albedrío era central en el pensamiento judío oiga bien la vez pasada leímos todos los pasajes donde Josefo hablaba acerca de los fariseos y saduceos y todos ellos y leímos cómo es que él habló acerca del libre albedrío también Soshi llega a la conclusión de que hubo un tiempo de que este tema era central para el judaísmo de su época no es nada nuevo por eso les digo toda esta gente desde que Arminio fue Arminio no saben nunca han leído nada y vamos también y aquí lo voy a decir vamos también a Núñez a Sugel a MacArthur a Washer todos ellos todos ellos quedan miren hermanos después de que nosotros hemos leído todo esto y le estoy leyendo los textos para que no vengan el día de mañana y decir el hijo Bel se lo inventó ahorita yo no tengo la altura para estar enseñando prácticamente solo de lo mío prefiero ahorita en esta etapa de mi aventura de la enseñanza leer los textos para que vean que yo estoy leyendo las fuentes tanto primarias como secundarias y de expertos y no me estoy inventando yo las cosas miren se lo vuelvo a leer en cualquier caso el hecho de que Flávio Josefo se haya centrado justamente en el problema de la libertad de elección del hombre para realizar su presentación de las sectas judías tiene su importancia y muestra que en su tiempo el problema del libre albedrío era central en el pensamiento judío según Sugel no salió hasta después que fueron los arminianos que se inventaron todo eso no los judíos pensaban ya en todo eso para poder subsistir toda religión debe creer en la libertad del hombre y en la de Dios lo que plantea infinitos problemas como muestra la historia del pensamiento teológico y Sugel enseñó historia teológica en el Sauron para que vean el nivel que está ahí solo eso digo solo eso digo por eso es que por eso me quieren porque este personaje que claramente no sabe lo ponen a enseñar a nivel máster de divinidades a los de la hispana y cuando salen egresados de ahí se topan con alguien como yo o se topan con otra persona de mi mismo nivel y solo porque tienen una maestría de divinidades creen ellos que saben y se enojan porque uno los trata de menos no sabes nada fuiste a desperdiciar tus miles de dólares ahí tu tiempo entonces yo no estoy diciendo que Sauron sea malo si uno va a estudiar inglés ahí ahí sí la cosa es buena pero de habla hispana Dominic estaba ahí cuando él estaba ahí sus clases eran excelentes yo no sé quién lo reemplazó me doy a entender si alguien quiere ser un pensador independiente en Sauron desgraciadamente lo lo ¿cómo se llama? lo acechan y el ejemplo por excelencia está en Ben Stamford que ahora ya no cree en Dios ya se hizo ateo Ben Stamford por cómo lo trataron en Sauron si son los cristianos entonces ¿qué pasa? ok ahora bien los esenios dieron máxima importancia a la libertad de Dios en detrimento a la del hombre ¿quién hace esto? ¿quién puede decirlo en vez que yo? nadie lo quiere decir todos tienen miedo el calvinismo eso es lo que hacen eso es lo que hace Piper en este sentido fueron pre-deterministas incluso en su concepto de pre-determinación es único e irrepetible como toda la individualidad histórica ok la omnipotencia de Dios y su libre intervención en la historia de los hombres para dirigirla hacia metas por él conocidas son concepciones antiguas en Israel ya Amos relaciona estrictamente la omnipotencia la omnipotente intervención de Dios en la historia con su capacidad creadora la divinidad ha creado las cosas por lo que también ella es causa de algún modo de los acontecimientos humanos él hace las pleiades y Orión a mí me gusta cuando leo esto porque a mí me gusta la astronomía transforma la oscuridad en aurora cada día cambia el día y en noche llama las aguas del mar las esparce sobre la superficie de la tierra ya ve su nombre él trae la ruina sobre el fuerte y hace llegar la desgracia sobre la ciudad fortificada el sentido de la vida del hombre enteramente del hombre enteramente en las manos de Dios se expresa con la máxima claridad en Jeremías a través de la conocida imagen del alfarero como también utiliza Pablo Romanos 9 20 bueno no lo voy a leer para seguir adelante Jeremías 18 1 al 6 pero en Jeremías o al menos en un cierto Jeremías dice aquí el pensamiento de Jeremías es muy complejo pero puede entreverse una línea de desarrollo que difícilmente puede atribuirse a varias ediciones que sufrió su texto una vez más Xochitl piensa que fue bastante editado Jeremías el sentido de la onipotencia de Dios en la historia se encuentra también moderado simultáneamente por el reconocimiento de la libertad del hombre y aquí está la cosa a la gente le encanta citar Jeremías y decir que al alfarero es el que hace todo y uno no puede hacerse nada pero mire lo que dice en Jeremías 18 17 al 8 los siguientes versículos se amenazó con aniquilar destruir a un pueblo o un reino pero si ese pueblo al que ha amenazado se convierte en sus iniquidades también yo desistiré del castigo que había decidido infligirle o sea que Dios es el que nos forma Dios es el que nos moldea él tiene toda la potestad pero en los dos siguientes versículos que anda acaba de decir eso él dice pero si un pueblo un reino que está amenazado para ser aniquilado se arrepiente lo que el señor determinó no va a pasar en el mismo pasaje dice eso Dios Dios hablando que él tiene potestad de hacer todo pero si alguien se arrepiente o un pueblo en este caso él no va a hacer lo que él había dicho en sí mismo que iba a hacer o sea que porque la soberanía de Dios que enseña Piper es que Dios dice una cosa y la va a hacer pase lo que pase no aquí Dios dice otra cosa que si se arrepiente no lo va a hacer y esa es parte de la soberanía de Dios porque Dios es soberano de querer hacer algo y ya no querer hacerlo pero el calvinismo y muchos predeterministas lo que enseñan es de que Dios va a hacer algo y lo va a hacer y lo va a hacer y lo va a hacer él nunca va a cambiar de pensar un Dios así no quiero yo ese es Alá no es el Dios de la Biblia el sentido de la libertad del hombre es particularmente evidente en los escritos más próximos a la teología del pacto de la alianza considerase el capítulo 18 de Ezequiel el arma que pecares a morirán que insiste que el hombre vivirá si observa libremente la ley o la frase lapidaria de Deuteronomio 3015 que dice pongo ante ti vida y bienestar muerte y desgracia pero nadie niega a Dios la posibilidad de intervenir en la historia el problema radica en si su intervención es un acto poderoso que corregue la línea de la historia trazada por los hombres para que caminen en la dirección deseados por él o más bien si la historia misma no es otra cosa que una manifestación de su voluntad todos saben para utilizar las palabras del canto de Ana que nadie puede resistir a Dios por la fuerza el arco de los fuertes queda destrozado mientras que los débiles se ciñen de valor 1 Samuel 2 4 pasaje post exílico el problema está en si la justicia y el arrepentimiento pueden impedir el castigo amenazador Jeremías conoce la desesperación de ser un profeta justamente porque tuvo dudas sobre la posibilidad del arrepentimiento o sea si Dios predetermina que me va a matar a mí porque yo hice algo malo pero yo me arrepiento bajo el esquema que muchos calvinistas nos dan porque no todos los calvinistas son así Dios me tiene que matar porque Dios ya lo dijo no se puede contradecir pero si yo me arrepiento dice Dios que él va a parar el juicio que dijo que predeterminó que iba a pasar contra mí entonces ese es el Dios que ustedes oyen de los púlpitos calvinistas o de los púlpitos neocalvinistas mejor dicho es otro Dios prácticamente se fijan es otro Dios o como cuando digo yo cosa que ni a mi mente subió ni los mandé eso hicieron ustedes no 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 Dios no Dios todo lo que pasa es porque Dios lo dice bueno Dios dice que no dice hemos visto ya la idea de los hombres justos e inícuos débiles y fuertes están en las manos de Dios es uno de los conceptos dominantes del pensamiento de Job y Cogelet de Clesastés se podría decir que estos escritores no hacen más que desarrollar y describir con mayor precisión las conclusiones de un tema que había caracterizado a la tradición hebrea desde hace tiempo la novedad de Job y Cogelet no radica no radica tanto en la noción en sí misma sino más bien en el hecho de que la omnipotencia de Dios no puede equilibrarse con la idea típica de la teología del pacto de que Dios salva al justo o al que se arrepiente o con la concepción de que Dios salva a Israel en cualquier caso típica de la teología de la promesa quizás el interés de estos autores que pasa de una meditación sobre el pueblo a otra sobre el individuo les hizo perder el sentido liberador y tranquilizante de la vida del pueblo en particular de la vida del pueblo independiente de cada un individuo en particular para esto pero en este modo la acción de Dios se convierte en incomprensible hombre para el hombre la acción de Dios la acción de Dios no tiene ya ningún objetivo que el hombre pueda entender pues la divinidad no intenta retribuir las obras del ser humano la gran meditación sobre el distinto final de la humanidad no parece interesar a estos autores después de Cogeler el sentido de la omnipotencia de Dios se radicaliza en detrimento a la libertad humana después de Eclesiastes Dios puede todo Dios ha creado todo Dios es autor de la historia toda es más la divinidad no es autora de la historia porque actúa en ella por su omnipotencia sino sobre todo por un motivo mucho más radical porque realiza en el tiempo lo que ha decidido Ab Eterno y ha escrito en las tablas celestiales en el libro Los Sueños compuesto inmediatamente después de la muerte de Antíoco 4 Enoch ve ya en una visión la historia para el futuro una vez más lo que escribí aquí es acerca de las cosas apocalípticas en el libro Los Jubileos se dice que Dios esculpió el destino de toda la humanidad en siete tablas llamadas tablas del cielo y ahí sale la la como se llama la la cita ahora no voy a leer todo habla acerca de Qumran habla acerca de todo ellos pero lo que vamos a leer por último va a ser esto va a ser la última sección la última sección que es esta parte de la última sección el diablo porque el diablo es bien bien larga esta es la última sección es súper larga pero vamos a leer una parte de esta solo para ya ir terminando esto y después queda el calendario y aquí nos hemos ocupado del mal como transgresión o como res entidad el mal es una entidad ahora lo examinaremos bajo un aspecto más inquietamente hemos visto ya que en el judaísmo antiguo se desarrolla la idea de que entre el ámbito del hombre y la esfera de lo divino había un mundo del medio poblado por ángeles capaces de influir en nuestros asuntos terrenales hemos visto también que en el libro de los vigilantes atribuía el mal sobre la tierra al hecho que la naturaleza había sido arruinada desde los orígenes con una rebelión angélica está ya aquí está lo que la gente le gusta saber la especulación judía se concentró en esta rebelión hasta llegar la idea de que se había producido por obra de un caudillo angélico que acabó convirtiéndose en el principio del mal cualquiera que sea el nombre de que se le dé la tradición nosotros podemos denominarlo diablo es decir un ser creado como espíritu dotado de inteligencia voluntad y conciencia que se revela en un determinado momento contra el orden de cosas querido por Dios y contra Dios mismo la figura del diablo nace en el judaísmo cuando éste buscaba organizar en una teología rígidamente monoteísta los datos heredados de la tradición como es notorio antes del exilio los hebreos eran monolátricos o bien politeístas la monolatría que solo le tenía que dar la adoración a un dios o politeístas que tenía bastantes dioses la figura del diablo presenta dos aspectos fundamentales en el judaísmo del segundo templo uno el diablo puede ser el principio del mal y su existencia explica el origen del arque pero no es activo el arque es los principados en este caso el diablo es solo la causa primera de que la naturaleza esté pervertida dos el diablo puede concebirse también como voluntad continuamente activa en la historia siempre rebelde a Dios y maléfica para el hombre o sea que el diablo es como un instrumento que es parte de toda esta maquinaria de que existe la creación y como en el caso de Job su rol es ser malo pero en otra forma de verlo es de que su rol es él se reveló y siempre va a estar en contra de Dios entonces podemos ver que en el judaísmo el segundo templo de donde viene el mal Dios creó al diablo pero Dios no es el autor del mal unos creían que Dios lo creó para eso mientras que otros creían que Dios no lo creó para eso entonces tenemos todos estos puntos de vista y todas estas cosas que no podemos salir nosotros de esto y para terminar voy a leer de vuelta Trevijano solo un párrafo yo les invito a que lean el capítulo de Soshi es el capítulo 12 la predestinación y el problema del mal y vamos a leer a Trevijano para terminar este punto las 3.17 dice así predestinación y elección los sectarios aplican la predestinación tanto a la historia humana como a la biografía personal en lo que ataña a la historia su aplicación central es la de los periodos cuya entera secuencia y componentes están preordenados en el plan divino desde antes de la creación acuérdense también Pablo habla de eso habla de antes de la fundación del mundo en Efesios aunque sea una secuencia enigmática y misteriosa designada por ello como los misterios de Dios solo el conocimiento de los misterios capacita para una verdadera comprensión del proceso histórico su dirección y su fin próximo los sectarios pensaban que este conocimiento divino había sido dado a los profetas y podía ser revelado de nuevo por verdadera interpretación igualmente inspirada función realizada por el maestro de justicia siempre el maestro de justicia es el que en medio de los senios era su Jesús prácticamente y lo que él enseñó eso lo tenía que seguir y recordemos que pero se murió hermano ¿cómo puede decir usted eso? de que es como Jesús habían ciertos judíos que el Mesías solía vivir 400 años o sea que ellos no se hacían problema que el Mesías se pudiera morir ¿verdad? la comunidad que prescribía que prescribía confesión y arrepentimiento y admitía nuevos miembros permitía el paso de un campo a otro la independencia la dependencia total del hombre respecto a Dios implica que la salvación del hombre depende también de Dios la salvación de hombre también depende de Dios pero reclama la correspondiente actitud que en el hombre aunque la primera iniciativa viene de Dios oiga una vez Dios pone el querer y el hacer oiga bien lo que dice pero reclama la correspondiente actitud en el hombre aunque la primera iniciativa viene de Dios es el elegido quien ha de demostrar su disposición y mérito nosotros cristianos solamente creemos en la disposición no en mérito también los elegidos son parte del plan preordenado de la historia al hombre se le da la libertad no para escoger dónde ir sino para descubrir dónde está oigan esto al hombre se le da la libertad no para escoger dónde ir sino para descubrir dónde está el punto de partida del hombre es la ignorancia mientras que la elección final queda marcada por el don del conocimiento uno tiene que conocer si uno es salvo por eso yo dije siempre pregunto ¿ya te habló el Espíritu Santo? ¿ya te confirmó que eso? ya porque el Espíritu habla a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios ya le habló el Espíritu a ustedes y mucha gente dice que no entonces ese es un problema de ellos ¿alguna pregunta? ¿algún comentario? ya vamos a terminar para que después se puedan ir a dormir ¿no hay preguntas? ¿no hay comentarios? no, no los oigo ya, ok ah sí, porque dije que no iba a hacer preguntas pero al final yo me estoy contradiciendo también el calendario entonces lo último ¿por qué es importante leer el calendario mis hermanos? porque el calendario ha sido una cosa problemática dentro del judaísmo el calendario acuérdese que también nosotros los cristianos los cristianos hemos tenido una una gran tuvimos un tiempo un gran problema en los primeros siglos sobre el calendario por la semana santa la controversia cuadrimetece algo así no me acuerdo cómo se dice eso que cuándo se tenía que observar que cuándo se tenía que observar la semana santa eso fue algo que casi quiebra todo el cristianismo imagínense imagínense solo por una celebración esto también es algo largo pero solo vamos a leer de la página 507 a la 514 los dos calendarios está fuera de discusión que en tiempos de Jesús existían dos calendarios distintos uno se denomina lunisolar y el otro solar porque cuando la gente dice que nosotros sabemos las fechas y los tiempos la pregunta es ¿sabías que había dos calendarios? y por eso es que había tanta diferencia entre los esenios y los fariseos y toda esta gente en el calendario lunisolar los meses coincidían más o menos con los fases lunares este calendario constaba de 12 meses compuestos alternativamente del 29 al 30 dado que la fase lunar dura aproximadamente 29 días y medio 12 meses así compuestos forman un año de 354 días destinado por tanto a retrasarse en 11 días respecto al año solar para evitar este desfase cada dos o tres años se incorporaban un mes intercalar a fines de año de manera que el primer mes del año llamaban Nissan apareciera siempre la primera luna llena después del equinoccio de primavera cuando el día más corto este día de luna llena del primer mes era el 15 día de la principal festividad hebrea la Pascua por eso es que necesitaban saber cuándo tenían que cómo era el calendario porque tenían que celebrar la Pascua coincidía por tanto con el plenilunio plenilunio independientemente de los días de la semana el calendario solar usado en tiempos de Jesús oiga este ya es otro en tiempos de Jesús tenía 364 días divididos en 8 meses de 30 días y 4 de 31 días 2 meses de 30 y de 31 estaban dispuestos de tal manera que se obtuvieran 4 periodos iguales cada uno formado de 2 meses de 30 días seguido por 1 de 31 esta subdivisión de tiempo presentaba innegables atractivos en el plano de la especulación numérica en el año era divisible perfectamente 4 extracciones de 91 días cada uno y aquí en Australia eso es lo que seguimos aquí en Australia cuando empieza la primavera es una fecha exacta no es que va entrando no fecha aunque esté lloviendo lo que sea es primavera el año siempre empezaba en miércoles día de la creación de los astros y por tanto el tiempo histórico del tiempo histórico el inicio del año actualizaba actualizaba litúrgicamente el día de la creación de los astros según este calendario solar todos los años eran iguales no solo porque todos duraban 364 días sino también porque cada día del mes correspondía siempre al mismo día de la semana en consecuencia las fiestas caían siempre el mismo día de la semana la Pascua que también según este calendario correspondía el 15 del primer mes caía siempre en miércoles el día litúrgicamente más importante no era el sábado los días de la semana eran más eran los mismos en los dos calendarios el miércoles era miércoles para todos los hebreos como el sábado era sábado este calendario quedaba retrasado con respecto al año solar día o poco más no está claro cómo se producía la nivelación que necesariamente debía realizarse se excluye que se intercalara un día o dos todos los años porque esto habría producido un cambio de los días de la semana dentro del calendario que permanecían fijos no queda sino pensar que cada cinco años aproximadamente se insertaba una semana entera una semana una semana añadida y por tanto fuera el concepto anual y aquí viene la existencia del calendario lunisolar fue siempre conocida aparte de ciertas noticias relativas de la época prexílica se consideraba que este era el único calendario en la biblia oiga oye maravis la única esta gente no solamente peleaban por la única interpretación sino también por el único calendario se creía que cualquier caso que las diferencias afectaban a los nombres de los meses y no a la estructura del calendario en lo que se refiere a la época hebrea esta opinión es muy probable aunque la fecha del inicio del año en el primer día de nissán debió establecerse solamente en la época del exilio era conocida también la existencia de un calendario solar porque teníamos noticias de él gracias al libro de los jubileos y el Enoch etíope conocido desde hace tiempo sin embargo jamás se había dado importancia a este hecho esto es algo nuevo pero con el descubrimiento de los manuscritos del hermano muerto los estudios se han visto obligados a tomar en consideración el problema de los dos calendarios puesto que estos textos solo conocen un calendario solar este hecho plantea varios problemas cuál de los dos calendarios era el más antiguo en Israel cuál era la distribución de los calendarios en la sociedad obreja en la sociedad hebrea quién usaba uno y quién otro también en el estudio de los orígenes del cristianismo la presencia de dos calendarios ha traído alguna luz es conocido que según los tres evangelios sin ópticos Jesús celebró la pascua oigan bien esto esto oiganlo bien es conocido que según los tres evangelios sin ópticos Jesús celebró la pascua antes de su prendimiento y por tanto antes de su muerte y resurrección los sin ópticos explican las prisas por retirar el cadáver de Jesús de la cruz por el hecho de que el día siguiente era la fiesta grande de los judíos Juan por otro lado no dice que Jesús celebró la pascua en aquella ocasión sino que se trató sólo de una cena particular la muerte de Jesús ocurrió el viernes antes de la pascua la narración de los acontecimientos es sustancialmente es sustancialmente la misma pero los nombres otorgados a las celebraciones no son los mismos estos hechos habían suscitado siempre problemas pero las soluciones se habían buscado en una dirección distinta a la más simple y por tanto la más probable la existencia de dos calendarios o sea que fue hasta que encontraron en Qumran que habían otros calendarios que encontraron esta discrepancia entonces yo les invito una vez más a leer el resto porque son bastante buenos aquí está la difusión de los dos calendarios pero yo también estoy consciente que ustedes tienen que ir a dormir pero quiero quiero leer los últimos los últimos párrafos dice el profundo cambio de las estructuras sociales producidas con jazón y menaleo otra vez nombres que ustedes tienen que saber explica bien el cambio del calendario pero cuesta entender por qué no se restableció el calendario solar cuando se llegó a un acontecimiento en el 164 a.C. estas entre tradicionalistas y helenizantes puede admitirse que el calendario lunisolar se mantuvo al menos en el uso profano debido a la practicidad como calendario internacional que de aquella época pero cada pero dada la polémica del libro de los jubileos seguramente posterior es muy probable que en israel estuvieran de hecho en uso incluso litúrico tanto uno como otro calendario según los lugares el calendario solar debió de seguir utilizándose en el templo solo si se explica el problema planteado por gilel según una traducción rabénica cuando llegó a babilonia a jerusalén le preguntaron si era más fuerte que la ley del sacrificio pascual o la del sábado porque se había olvidado la normativa al respecto ahora bien es imposible que se hubiera olvidado la tradición porque el fenómeno de la pascua que cae en el sábado es demasiado frecuente si no se requiere si no se requiere considerar que esta tradición es falsa no queda sino admitir que en cierto momento este debió afrontar un problema de antes no existencia y ello no pudo haber sucedido sino con el cambio de calendario en efecto con el calendario solar la pascua caía siempre en miércoles entonces cuando murió Jesús viernes o miércoles el judío del tiempo de Jesús estaba dividido en muchas sectas y corrientes que se enfrentaban en cuestiones de normativa y problemas ideológicos de fondo en este caso la existencia del calendario solar al lado del lunisolar es solo un elemento más que debe agregarse a la situación general la existencia de ambos calendarios creó sin embargo una fuerza divisoria particularmente entre porque rompía la comunidad litúrgica dos calendarios un lunisolar otro solar sabemos que al final solo se ocupa el lunisolar y que paso con el calendario solar desapareció porque no se esta seguro todas estas cosas son importantes saberlas porque si no las sabemos hay gente que nos va a venir a decir nosotros estamos viviendo en tal año nosotros estamos celebrando tal cosa nosotros estamos celebrando Sukkot o estamos celebrando Rojashaná y la pregunta es esta yo no me hago problema cuando celebrar todo eso pero estamos celebrando las fechas que Dios mandó imagínense eso es algo que les importaba grandemente a los judíos y por eso es que muchos ahora desechan que los de las raíces hebreas sepan lo que están hablando porque más de alguna vez alguien lo ha confrontado con este argumento que hay dos calendarios y decían no 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 solo hay un calendario no hay dos calendarios por cual te vas por el calendario que quiere promover que esté más apegado a la Biblia que esté más apegado a esas cosas o queremos un calendario que sea más práctico como el calendario solar que da mejores días se puede dividir en cuatro el año entonces todo esto hay que tomarlo en cuenta cuando estamos citando a la Biblia porque si no vamos a estar diciendo vamos a estar celebrando Pascua en fechas que no mandó el Señor y por lo tanto incurrimos en juicio recordemos lo que dice lo que dice la Biblia el que no tome esta cosa el que no tome la Santa Cena la Pascua va a ser cortado del pueblo y por eso es que esta gente estaba súper súper comprometida a saber cuál era la fecha exacta para poder ellos cumplir los sacrificios y las fiestas para así no ser cortado del pueblo de Dios bueno voy a terminar de grabar muchas gracias bien extendido todo esto bastante lectura la próxima vez tenemos que ver los libros apócrifos y la literatura la literatura pseudopígrafa unos pequeños comentarios de lo más importante de aquellos libros de que han impactado nuestro estudio y también impactaron el judismo el segundo templo y cómo es que esto también nos ayuda a encontrar más con respecto a lo que estamos hablando a la época a la época histórica que estamos hablando que les bendiga y hasta la próxima